La llegada del expriista Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva al partido de la Revolución Democrática para contender como senador en estas elecciones del 1 de julio puede ser un revés para la coalición por México al frente, consideró Raimundo Carmona Laredo, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Oaxaca. Lamentó que con estas designaciones se están dejando manca o coja a la militancia, ya que el hecho de que se estén admitiendo a priistas a tu equipo se está desplazando a los cuadros orgánicos del PRD y esto me tiene molesto a Tajón. El desplazamiento es una aberración en contra del PRD, el hecho de que estés admitiendo a priistas en tu equipo, pues obviamente entenderás que estás dándole la espalda a la militancia PRD y es lo que me preocupa porque yo soy fundador del PRD y no me siento satisfecho ni me siento contento, sí me siento molesto, enojado y lo digo a título de PRDista, pero entendamos también que en esta situación no va solo el PRD, va el PAN, va Movimiento Ciudadano y lo que queremos es que el país, pues obviamente esté en otras manos de las que quieren seguirla teniendo o los que quieren recuperar un PRI de los 70. Pero también reconoció que al menos Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva trae un trabajo político importante y espera que se lo lleve al partido. Yo tendría dos rutas, diría, a ver, sí tiene un trabajo político en el PRI, no sé si lo vaya a traer con él, desconozco, no sé si ese trabajo político que tiene que esperemos que lo traiga para que sea realmente un baluarte en la coalición, eso nos va a permitir seguramente tener un crecimiento, pero si no lo trae va a ser un grave error de parte de quien lo haya propuesto. Yo le apuesto a que esto se dé y que traiga el capital que dice tener, al igual que Gurrión, que traiga el capital para que en Oaxaca se pueda ganar, si no es así, entonces está dando una equivocación de quienes lo nombraron que no fue el Comité Estatal, eso dependió del Comité Nacional. Dijo que hubiera preferido no admitir a ningún externo a su partido, ya que si se gana o se pierde, será con la dignidad, es decir, con sus mismos militantes, pues los externos cuando ganan, emigran. Un ejemplo claro, dijo, es el caso de José Antonio Estefan Garfias y de Carol Altamirano y a Eva Diego, si no le dan lo que quiere, también se iría y estos berrinches, para mí, son reprochables, manifestó. Mientras tanto, Carmona Laredo advirtió que con la llegada de los priistas, aún nada está pactado, todo se puede caer. Falta que alguno de los inscritos no recurra a los tribunales, si es así, se cae porque ya adquirieron derecho los inscritos. ¿Es decir, podrían caer los inscritos? Claro, todas las candidaturas que no fueron consensadas por el Consejo Nacional, sí se puede caer cualquier otra candidatura, porque cualquiera que se sienta aludido, ofendido en sus derechos, puede recurrir a los tribunales internos del PRD y después a los tribunales externos. Con información de Deimos Sánchez, MVM Televisión.